Todo es posible y más Como te encuentras, que Dios te bendiga mucho, toda la bendición de Dios para tu vida Acá estamos con toda la fuerza, con toda la bendición Creyendo en la profecía del mes de febrero En el mes más corto del año, el Señor hará milagros de los más grandes De los más increíbles, de los más imposibles Porque Él es el Dios de los imposibles Y queremos animarte, alentarte a que seas parte de nuestras reuniones de fe Donde gente de todo el país viene a recibir la bendición de Dios Hemos comenzado el mes de febrero con una bendición tremenda, gloriosa El 2 del 2 a las 2 comenzamos una cruzada de liberación Y fue impresionante, la gente que vino hacía mucha calor El 2 del 2 a las 2 de la tarde hacía mucha calor Sin embargo, la iglesia estaba full Y eso muestra el hambre de Dios que hay Hay un hambre por las cosas de Dios en la Argentina Y no importa la hora, no importa el día No importa nada Donde hay una convocatoria del Espíritu Ahí está la gente La profecía hablaba de estos tiempos Decía, donde está el cuerpo muerto se amontonarán las águilas A donde hay comida, a donde hay alimento Los que tienen hambre y sed de justicia Los que quieren la bendición de Dios se amontona Y es impresionante, toda la semana gloriosa hemos tenido hasta el domingo 7 Impresionante Y este martes 9 comenzamos una cruzada por el Espíritu Santo Unción espiritual, dones del Espíritu, llenura del Espíritu, frutos del Espíritu Encuentros personales con el Espíritu Santo Y te invitamos a que vengas Esta semana tenemos reuniones a las 3 de la tarde Y a las 5 de la tarde son unas reuniones especiales Pero estamos hasta las 10 de la noche Desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche 5 reuniones consecutivas todos los días De lunes a lunes Es una de las pocas iglesias del país Que tenemos reuniones todos los días de la semana 5 reuniones diarias La primera comienza a las 11 Y la última termina a las 10 de la noche Y tenés que venir a arrebatar llenura del Espíritu Santo Si necesitas poder, si te sentís débil Si sentís que los poderes satánicos te superan Que los conflictos familiares te superan Las enfermedades te superan Los problemas económicos te superan Las dificultades sentimentales te superan Cristo dijo, recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Vas a tener una experiencia con el Espíritu Santo Vas a ser lleno del Espíritu Santo Y vas a tener unas fuerzas que no serán físicas Serán fuerzas espirituales Que ocurrirán milagros en tu vida Amigo, amiga, soy el Pastor Héctor Jiménez Te bendigo, activo los dones del Espíritu Activo los frutos del Espíritu La multiforma manera de obrar que tiene el Espíritu Santo Que se mueva en tu vida, en tus nietos En tus hijos, en tu matrimonio En tus finanzas En todas las áreas de la vida Que tengas experiencia con el Espíritu Santo Y que puedas decir como muchos de nosotros Con Cristo se vive mejor Te esperamos por nuestro templo Y sé lleno del Espíritu Santo No te sorprendas que sientas un calor celestial que te envuelva Un estremecimiento divino que recorra tu cuerpo, tu alma, tu espíritu No te sorprendas que lágrimas corren por tus mejillas Y vos empieces a tener una experiencia que nunca la tuviste El Espíritu Santo se ha metido en tu casa No sé dónde estás mirando televisión Pero el Espíritu Santo se está manifestando a tu vida Este año vas a recibir poder del Espíritu Santo Vas a tener experiencia y vas a vencer cosas que solo no podías Pero con el Espíritu Santo Todo es posible y más Que Dios te bendiga Un año atrás estaba en 20 países Estaba en 50 aviones Por las almas, 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 almas ¿Sí o no? Para ganar almas Con la respuesta ¿Cuántos quisiera la respuesta? Levanta la mano y dice La respuesta es La sangre de Cristo No hay otra respuesta ¿Sí o no? Entonces mi castellano Mi mensaje es tan básico ¿Sí o no? ¿Cuántos les gusta mi español? ¿Cuántos no les gusta? No importa Yo no tengo ningún problema con mi español ¿Sí o no? Una vez estaba en España ¿Tú conoces la gente en España? Pero yo no entiendo nada de ellos Hablan raro ¿No es cierto? A mí me gusta más suave latino Como ustedes ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Pero ellos así ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Le digo Por favor ¿Sí o no? Hablan raro así ¿Cuántos entienden? Pero son linda gente Pero No necesitan Escupe todo el tiempo ¿No es cierto? Una iglesia enorme No viene nada Para ayudarme ¿No es cierto? Entonces el pastor dice Esteban Tú necesitas Predica y todo en español Pero yo te digo Ay, 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 ay Canto no llores Yo no tengo de castellano Ay, 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 ay Canto no llores ¿Y cómo compartí La palabra de Dios Con tanta gente? No tengo nada La única en español Yo lo conozco Es la cucaracha La cucaracha Ya no puedo caminar Recibo Jesús Ahora mismo Ya ¿Ya no? Con la cucaracha Levanta la mano Y dice Ay, 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 ay ¿Sabe qué le pasa? La unción Viene sobre a mí Levanta la mano Y dice Ese es el secreto La unción La unción Yo no vivo Cristo vive en mí Galatas capítulo 2 Versículo 20 Dice Yo soy crucificado en Él Levanta la mano Y dice Ese es el secreto Y estoy mal No vivo más Pero Cristo vive en mí Aleluya Cristo La única esperanza Amén Cristo en mí Es la luz Del mundo Brillante Más, más, más Señor Amén Oh, me sentí bien En esta tarde Como un jovencito De 18 años Tengo un poco más Que eso Pero no tanto ¿Sí o no? Mi esposa todavía No sabe cuántos años Yo tengo Ella es re joven Pero en este año Yo cumplía 55 años Sin plástico ¿Entendé? Son natural ¿No es cierto? Soy natural Un poco chilet Pero soy natural ¿Sí o no? Gloria a Dios Porque la fuerza de Dios Nosotros tenemos No es nuestra fuerza Es la fuerza de Dios Sobrenatural ¿Cuánto le gusta Mi predicación? ¿Cuánto me amen? No, re poco ¿Cuánto me amen? Aleluya Tengo un corazón Para la Argentina Entonces ¿Sabe qué lo pasa? Yo empiezo la predicación En España Con acento Así Gloria a Dios ¿Y ustedes? ¿Sabe qué lo pasa? En el fin Milagros Mucho liberación Mucho salvación Lleno con gente Lleno con gente Con poco, poco, poco Poco, poco Castillano ¿Cuál es el secreto? La unción Digo conmigo La unción Que sobrepasa Todo Que sobrepasa No vivimos En tiempos Naturales Ese tiempo Finish ¿Sí o no? Terminó Yo vivía Cada segunda Abajo La gracia De Dios Milagros En aviones En colectivos En cualquier lugar Salvaciones Cada día En hoteles En cualquier lugar ¿Sí o no? Amén Viene una señora Así Bien fuerte De España Hasta tarde Hablar con vos Seguro Ella dice Tu castellano Es terrible Yo te digo Gracias Muy amable Ella dice Yo te escucho Un montón De predicadores De todas las partes Del mundo Con palabras Muy suaves En español Su español Es terrible Pero sabe Que lo pasa Ella dice Nunca En mi vida Yo recibo Un uncio Un toque De Dios Un milagro En mi vida Muchísimas gracias Pastor Para su Castellano Terrible Aleluya Aleluya Entonces ¿Está listo? ¿Está listo? Dame un poco de agua Y gracias a Dios Un poco de agua Porque Los últimos 24 días Todos los días Predicando la palabra de Dios ¿No es cierto? En Paraguay En Villa María En Córdoba ¿Cuándo le gusta En Córdoba? Yo tengo Un canción El estilo de tango En Córdoba En Córdoba No engordar Por favor Señor Porque la gente Dame dulce de leche Todos los días Y choripán Y bife Y chorizos Y basta ya ¿Sí o no? Pero sabes algo Sabes algo En esta tarde Estamos abajo La gloria de Dios Una nueva tiempo ¿Cuántos dicen En un nuevo tiempo? Nuevo tiempo Para nuestras vidas Antes yo vine aquí Yo tomo un tiempo En Horacio 21 días De Asunia De Asuno De Asuno De Asuno ¿Cómo era? Asuno Esa palabra no sale ¿Cómo era? 21 días de Asuno De Asuno 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 También ¿Cómo era? Asuno Ayuno Sí Señor 21 días Con agua Con agua Nada más Cuando está Adentro La ducha ¿Sabe la ducha? Toma Tres horas ¿Por qué tomo Tres? Porque yo Porque toda la agua Me perdí Es tan flaco ¿No es cierto? ¿Cuántas personas En este edad Levanta la mano Quisiera Dios Más que la vida Tú tienes Más que el aire Y tu respirar Más que Oh Una pasión ¿Cuántos Quisiera Dios Más que todo? Entonces Hacerlo Entonces Yo vienen Aquí Con una nueva Uncia Ustedes Son Primero frutos Cada uno Recibo En esta tarde Yo pongo Mi mano Sobre ustedes Recibo La nueva Uncia ¿Cuántos dicen Amén? Entonces La palabra De Dios En esta tarde Es Reyes Capítulo Dieciocho Reyes Primero de Reyes Reyes Señor de señores Capítulo dieciocho Amén Vengan Aquí Pastor Roderman Mi grande amigo En particular Versículo Veintiuno Primero de Reyes Capítulo dieciocho Versículo veintiuno Y acercándose Elías A todo el pueblo Dijo ¿Hasta cuándo Claudicaréis Vosotros Entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios Seguidle Y si Baal En pos de él Y el pueblo No respondió Palabra Y dos Veintidós Dos pensamientos Eso Otra vez Dos Dos pensamientos Dos pensamientos Ustedes dicen Dos Dos pensamientos Si o no Sabes Nosotros tenemos Un problema ¿Cuántos somos creyentes Abajo la sangre de Cristo? Necesario Nosotros Caminando Con pensamientos De Dios De Dios Si o no Por eso Cada día Renovar Su mente Digo conmigo Renovar Su mente En la palabra De Dios En la sangre de Cristo Lava su mente Lava su alma Cada momento Cada momento Con la palabra Si o no Porque sabe Que lo pasa Es posible Nosotros Tenemos Dos Pensamientos Pensamientos Digo conmigo Pensamientos Pensamientos Es como rap ¿No? Pensamientos Pensamientos Si 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 A veces Si A veces No A veces Bien A veces Es mal Levanta la mano Dice Yo quiero Pensamientos Puro Santo Con rectitud Con integridad Ese es el secreto Para ganar Al mundo Pero me gusta La historia De Elijah ¿Cómo? Elías Elías Si o no La Biblia dice Elías Es como nosotros Y el Orando Y el Cierren Los cielos Para tres Años Y Media Si o no Pero también Orando ¿Y qué Y qué Lo pasa Los cielos Se abren Y viene La lluvia Mira Esta palabra En esta tarde Es tu tiempo Mi tiempo Tiempo de esta iglesia De tiempo de Argentina Para Abren los cielos Señor Viene Viene La lluvia La lluvia Si o no Si o no Pero no Viene La lluvia Tú tienes Otros Pensamientos Por ejemplo El diablo Viene así Y golpea La puerta Y tuya Para todo eso Yo le firma Gracias Levanta la mano Dice No firma No firma Porque tengo otro Pensamiento Si o no Por eso pongo la mano así Señor Pongo la mano así Dice No quiero firmar Canser Tristeza Angustia Depresión Lascivia Si o no Y algunos Soy pobre No siento Yo no tengo nada Yo soy como un muchacho De la calle Acá No Como fuerte Apache Con tebes Yo no tengo nada Dice la palabra De Dios Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pero a mí no A mí no No me fortalece Nada Yo no tengo nada Levanta la mano Dice No 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 Dice Soy más Que un vencedor En Cristo No soy pobre Soy rico Soy bendecido Soy abajo De la sangre De Cristo Soy adentro El cerco De la gloria Bendecida Nombre de Jesús Amén Elías Elías Dice Dos pensamientos ¿Entiendes? Corta la gestoria Imagina El fuego De Dios Levanta la mano Dice Hay dos Fuegos Hay dos Fuegos En el mundo En el mundo El fuego De Dios Y también El fuego Del diablo ¿Cuántos Ustedes Son honestos Dice Pastor Yo lo conozco El fuego Del mundo También Antes Yo soy un muchacho En la calle Pelear Borracho ¿Si o no? El fuego Del mundo Yo lo conozco ¿Cuántos También? Es de quemar Destruyan Pero oro Yo tengo El fuego De Dios Amén 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 Mi testimonio Es el fuego De Dios Tiene más poder Sobre el fuego Del mundo Sobre drogas Alcohol Lasidia Fonicación Todo así La sangre De Cristo Tiene más Poder ¿Cuántos Algunos Dicen Si pero Yo no tengo La respuesta Si tú Tienes la respuesta ¿Cuántos Dicen Amén Amén Yo me acuerdo Ahora yo tengo 55 años Nueva Zilandia Yo soy de Nueva Zilandia ¿No es cierto? Cuando yo soy Un muchacho De 18 años Yo siempre Se fue El club ¿No es cierto? Pero disco John Travolta Saturday Night Fever Así 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 Bueno You can't tell But the way I use my walk I'm a woman's fan No time to talk Stay in a lie Stay in a lie Cada viernes Cada sábado Está en el disco Con pantalones Así ¿No es cierto? Tacos así Entonces dos metros Más alto Con bigotes Stay in a lie Stay in a lie Buscando El fuego Del mundo ¿Sí o no? Pero el Señor Me salve Por la gloria De Dios La gloria De Dios En esta tarde Yo quiero Demonstrar El fuego Para ustedes Rescate Su vida Totalmente Rescate Dos pensamientos Ahora levanta la mano Dice Mis pensamientos Ahora Son abajo La sangre De Cristo Yo tomo La autoridad Sobre mal Pensamientos Mal bendición No aceptan Mi boca Siempre Alabar Mis pensamientos Son abundantemente Abundantemente Soy rico Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Hay un canción En inglés No lo sé Se sale en castellano Pero se sale así I am Blessed Every day That I live If I am blessed ¿Cuántos hablan en inglés? Poco When I wake up In the morning When I lay my head To rest I am blessed I am blessed Soy bendecido Soy bendecido I am blessed Soy bendecido ¿Sale en castellano también? Oro conmigo Soy bendecido ¿Dónde está Miguel? Daniel Soy bendecido Cada día Cada día En mi vida Soy bendecido Abundan las manos Así So when I wake up In the morning Despertar en la mañana When I lay my head To rest I am blessed Soy bendecido Lost I am Bendecido ¿Otra vez? Vamos Soy bendecido Si yo no soy bendecido Si yo no soy bendecido Cada día En mi vida Soy bendecido Cuando Cuando A costa de la noche La venta de la mañana Soy bendecido Si, 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 si Soy bendecido ¿Si o no? Si yo no Aleluya ¡Fuego! 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 ¡No fuego al mundo! ¡Fuego de Dios! ¡Quema todo de maldad! ¡Quema todo de pobreza! ¡Quemate! ¿Si o no? ¿Tú conoces el canción Jesus is the winner man? ¿Tú conoces? Un poco de ritmo de reggae Así Jesus is the winner man The winner man The winner man The winner man Oh Jesus is the winner man He's the winner man All the time Come on Así Oh the winner man 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 Ganador The winner man Jesus is the winner man The winner man All the time ¿Por qué todo el tiempo? Oh the winner man The winner man El ganador El ganador El ganador El ganador El ganador Escúchame Cuando Elías Dice Ahora viene el fuego Sabe que lo pasa Un fuego De los cielos Mira El mundo Está llena Llena De las cosas En el mundo La oscuridad Es muy oscuro Yo levantan Temprano A las 4 A las 5 Siempre está Exercicio En la calle Yo le vi la cantidad De juventud Con tatuas Con cosas así Así ¿No es cierto? La oscuridad Es mucho En este tiempo ¿No? Pero el fuego De Dios Es más En este tiempo